Para que Colombia entera pudiera ver a estos héroes de la patria, a los que nos representan, a estos magníficos embajadores, nuestro deportista Javier Fernández, el cantante del gol. Señoras y señores, aquí en Cachamay, el fútbol, Jorrenco. El fútbol, gol de Venezuela. El fútbol, el número 17, acabando de ingresar, uno para Venezuela, cero para Colombia, Javier Hernández, con el profesor Gustavo Alfaro. El jugador del Salamanca, no podía desperdiciarla, pero la pelota se pierde, es arriba. Cuando Roda llega, intenta meterse por donde no cabe, no descarga, pierde el balón y toman al equipo totalmente jugado. Se prepara Arango, tranquilo Colombia. Tranquilo Colombia, remata, Juan Arango, balonada, y aquí no gasta. Gol, 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 de Venezuela. ¡Venezuela! ¡Bueno Arango de tiro libre! Y Venezuela tiene dos, y Colombia tiene cero, Javier Hernández, con el profe Gustavo Alfaro. Hay que admitirlo, qué golazo. Oh, majestuoso. Pelota que se empilla la parte de abajo del palo, más largo, inalcanzable para Ospina, para Julio, para Monteragón, para Córdoba, para cualquier arretero. El mérito es todo, el cobrador, además la curva que le pide a la...